Yo simplemente disfruto el momento, trato de pensar a mediano o largo plazo también con los objetivos que me voy trazando y trato de cumplirlos día a día. Y nada más, como te digo, es un tema que no me desespera, no me aloca, no me mata. Busca mujeres pero no para compromisos mayores. Les hay que ponerle un letredito que diga plancha quemada, con Mario no va a pasar nada. Amigo es captado otra vez, agrediendo a persona. Es mejor tener a uno que defienda, que pegue, para él sentirse cubierto. Así analiza el doctor Tomás Angulo a dos de los personajes masculinos, quizás más mediáticos en nuestra televisión. Dos de las figuras más importantes de los realities juveniles. Mario Hart, con esa chispa encendida, siempre disfrazado de galán perfecto, ganando con las mujeres. Y picó a la Porchela con ese fuerte temperamento pegado en su piel. Son muchas las veces que el temple le ha jugado una mala pasada a Porchela, que incluso lo ha llevado al descontrol en su mismo programa. Él es explosivo, impulsivo, arrebatado. Y eso que está en un proceso de aquietarse, porque la televisión de alguna manera le está diciendo, contrólate, tranquilo, no la friegues. Y es que la violencia parece perseguirlo a pasos agigantados. No sabemos si es pura casualidad. Lo cierto es que nuevamente se ve involucrado en otro lamentable incidente, protagonizado por un amigo de él. Amigo es captado otra vez, agrediendo a persona. Claro, porque para los violentos o para las personas explosivas, la intensidad comanda, la intensidad organiza, la intensidad es algo que defiende. Entonces, ¿qué mejor tener a uno que defienda, que pegue, para él sentirse cubierto? La imagen o te sepulta o te lleva a la gloria. Una buena imagen te lleva lejos, una mala imagen te destroza. Vale decir que Porchelita siempre reconoció ser bastante celoso y algo posesivo con sus parejas. Explota, no mucho, no soy una persona que comienza a reventar por todo, pero sí, obviamente tengo bastante nivel de competitividad. Me gusta ganar, siempre me ha gustado ser primero. Me gusta ser el líder. ¿Eres celoso? Soy un poco celoso, soy celoso. ¿Posesivo eres? Entende. El problema de los muchachos intensos, arrebatados, impulsivos, es que se van de boca y se van de mano. Entonces, eso hay que cuidarlo, porque si él pretende o tiene pretensiones en televisión, la imagen es lo que cuenta. ¿Qué tanto amor verdadero puede existir por parte del impulsivo capitán para Anja de Saga? ¿Será vehemente con la popular Nerita? Yo personalmente creo que su amor es todavía muy primitivo, ¿no? Puede amarla, puede tener buenas intenciones, pero él no lo ha demostrado. Más de una vez la ha dejado mal, más de una vez la ha dejado mal parada. Entonces, como que desde mi punto de vista, todavía le falta un mayor crecimiento en el amor, ¿no? No dudo de que pueda querer estar interesado realmente en una persona, pero también creo que se da sus escapadas y está en ese momento todavía de júbilo, de intensidad. Pero quien tampoco se salva es el chato conquistador, a quien calificó de chivolo. ¿Qué calificativo le pondría Mario Hart? Para mí es un chivolo, un chivolo arrancado que ahora está gozando de privilegios como varón, entonces tiene que disfrutarlo, ¿no? Pero es un chivolo todavía, ¿no? Que te considera un chivolo, un chivolo que quizás estás en toda la etapa, que quieres, no quieres nada serio, que quieres divertirte, pero te llamó así exclusivamente chivolo. Soy chivolo, me considero chivolo, tengo 28 años. Creo que los tiempos han cambiado, de repente en la época de mis papás, esta era una edad en la que ya la gente se empezaba a casar, Yo tengo amigos también que se están casando, porque están felizmente enamorados y encontraron al amor de sus vidas, sin embargo a mí hasta el día de hoy no me ha sucedido eso. La pregunta que todos los varones nos hacemos, ¿por qué le gusta rubias al rico muchachito? ¿Qué está saliendo con Andrea Ferreiros? No, eso no es mía, nada más, la verdad. Algunos jóvenes, no sé si sea el caso de él, prefieren las rubias, porque las rubias tienen una connotación diferente. Quien se pesca una rubia, quien está con una rubia, tiene más clase, tiene como más caché, como que se siente más hombre. Por ahí, si ese fuera el caso, hay como una especie de vigor sexual, ¿no? Es una especie, mira, yo estoy con rubias nomás, ¿no? Preguntamos por el tema de las rubias. Dice que quizás el tema de las rubias es porque es como para decir, ah, mira, estoy con una rubia, pues, como para decir que quizás a una rubia le da más caché, más elegante. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Es que, coincidentemente, en verdad, siempre me han involucrado con rubias, pero sí te puedo confesar algo y te puedo contar algo. Yo, chulo, oía a las rubias como astronauta, ¿no? Oía, una rubia... O sea, lo veas como algo imposible, quizás. Oía, una rubia, una rubia, causa, qué rica. Podría ser horrible de cara, pero con el pelo rubio a mí me enamoraba. Tranquilo, marito. Que el doctor afirma que no eres mujeriego, y al contrario, eres algo tímido. Lo que yo creo es que se le pinta de mujeriego porque siendo un chico tímido, poco hablador, digamos, con pocos recursos para enamorar, las chicas se le pegan, ¿no? Y eso llama la atención. Me sorprendió que le preguntamos, ¿lo considera mujeriego? Él dijo que no, pero que sí te considera, que te considera más bien tímido. Toda mi vida he dicho que soy tímido. A mí me cuesta acercarme a una chica, o empezar una conversación, o la forma de hacer una conexión inicial, ¿no? Eso Sampai no dice que te cuestan tanto. No, porque ya las conocía antes. Yo siempre he creído que entre ellos hubo una muy buena relación, y sí hubo intensidad, también profundidad. A mí sí me pareció, en lo poco que conocí de ellos, que hubo, pero para mí Alejandra quería pasar muy rápido al otro nivel, y él todavía no estaba listo. Yo simplemente disfruto el momento, trato de pensar a mediano o largo plazo también con los objetivos que me voy trazando, y trato de cumplirlos día a día. Este, y nada más, como te digo, es un tema que no me desespera, no me aloca, no me mata. Estos muchachitos sí que tienen muchas cosas en común, como quien dice, están de moda, y aprovechan su momento.